Y continuamos aquí con el tercer video de lo que es decoración del pastelito, entonces ahorita Omar nos va a decir que es lo que sigue. Ahora lo que toca entonces es ya una vez colocado nuestro tercer bizcocho, vamos a colocar la capa final de crema barriga y esa la vamos a colocar en la parte superior. Ah, pero esa ya no va con otro color, va? Ya no, la vamos a colocar blanco, color natural, para que contraste con el color del medio, así damos un poquito de diferencia en los ríos colores. Ah, bueno. Entonces vamos a colocarlo de esta manera, repito, este pastel, la idea no se quede perfecto, esa es la idea de este pastel, no tiene que quedar perfecto. Pero tenemos que cuidar ciertas cositas, lo que voy a hacer ahorita es siempre colocar más en las partes de la orilla, siempre en el centro pues va a quedar un poquito relleno. Ajá. Y tú no puedes dejarlo de esta manera, no es necesario que lo dejes como nosotros lo vamos a colocar, puedes dejarlo así también. Y ahora vamos a utilizar esta herramienta, que es la espátula o paleta, como le quieran llamar. Ajá. Y entonces ahorita vamos a utilizar esta base que es para eso. Entonces vamos a colocarnos en la parte del centro y vamos a ir girando nuestra base. Bueno, para dejarlo planito, va. Para dejarlo planito, va. Para dejarlo planito. Ah, la luz de la orilla. Ya que sí es de bastante, ayuda a ser plato giratorio, va. Ah, bastante, sí. Y listo. De esta manera ya queda finalizada la parte de arriba. Si te gusta cómo quedó la orilla, puedes dejarlo. Ajá. Si te gusta, puedes ir recortando algunos bordes, de manera que quede como más te guste. En este caso voy a quitar unos excesos. Ajá. Y lo vamos a dejar de esta manera. Ok. Bueno, ahora vamos a cortar la parte de la colocación de los frutos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar nuestros frutos rojos en forma de luna y vamos a buscar la mejor cara de nuestro pastel. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta parte y dejar libre la mejor cara del pastel. Vamos a empezar colocando las fresas, puedes utilizar las que mejor aspecto tengan. Y vamos a colocar las hojitas hacia arriba, porque si se las quitamos, eso verde, hace que se vea un poquito mejor el pastel y le da un poquito de vida. El color verde, rojo, mora. Entonces, de esta manera, vamos a ir colocándolas, suave, no con mucha presión. Ajá. Vamos a ir buscando nuestras mejores fresas, para que se vea bonito. Sí, bien. Tú las puedes ir colocando al azar y vamos a ir utilizando también las moras. Y las vamos a ir colocando en la posición que más te guste, a continuar con una media luna. Gracias. 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 Y pues ya quedó ahí decorado lo que es la parte de la fruta. Esa es toda la fruta que se la va a poner ahí, ¿verdad? Esa es toda la fruta. Entonces, lo que hicimos ahí fue tratar de colocar una media luna. Ajá. Y entonces, esta es la manera en la que queda nuestro pastel ya finalizado. Así que, esto es pues al gusto de nuestro cliente, así es como lo pidieron. Entonces, tú puedes crearlo de diferentes formas, no hay orden en ningún tipo de pastel. Si tú quieres con menos fresas, si quieres con más fresas, si quieres con más crema batida, si quieres con banano, con melón, con pera, manzana, lo que tú quieras, puedes agregárselo. Ahí sí que en pastelería no hay ninguna regla, a menos que tú lo pides. Ah, bueno. Y esta es la manera en la que vamos a dejar nuestro producto terminado. Ajá. A esto nosotros lo conocemos como un pastel desnudo. ¿Por qué? Porque muestra básicamente la parte interior. Ajá. Y no es un pastel perfecto, ¿verdad? No va maquilladito, no va con tantos detalles, sino que se muestra tal y como es el pastel. Ajá. Y la idea de probar un pastel así, pues no solo únicamente en la vista, sino que a la hora que tú le coloques la primera mordida, pues quedes totalmente satisfecho. Esa es una de las razones por las que estamos acá para poder complacerte. Panitos Guatemala, estamos a las órdenes, estamos a disposición. Cualquier diseño, cualquier pastel que necesites, te lo podemos trabajar, sea ambiente, frío, o un diseño en fondant para tus 15 años, para niños, para bodas. Ajá. A buscar cualquier tipo de pastel y al gusto que tú lo quieras. Alá, qué bueno sea que al gusto del cliente y para el evento que lo quiera, ¿verdad? Así es. Tenemos algunas personas que nos han dicho, mire, a nosotros no nos gusta que sea muy dulce porque la mayoría de nuestra familia, pues, sufren de diabetes, entonces se los trabajamos un poquito menos dulce. Ajá. Y hay quienes que les gusta, mire, yo quiero que estés lleno de frutas, entonces se los trabajamos llenos de frutas, mire, yo quiero que lleve memelada de manzana, higo. Ajá. Y tal vez las combinaciones son un poquito exóticas, pero si ellos así lo quieren, así nosotros se los trabajamos. Alá, qué bueno, al gusto del cliente, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, aquí ya, pues, hemos finalizado lo que es este, esta serie de videos, ¿verdad? Que salieron tres videos, este es el último, de lo que es la elaboración de este pastel frío y, pues, como ya escucharon ahí a Omar, está ahí a la disposición de todo aquel que quiera un pastel de acá, de Panitos Guatemala, puede comunicarse o venir directamente acá sin ningún inconveniente que ellos lo atenderán de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, amigos, sin más que decir, pues, nos despedimos y hasta la próxima.